10 razones para no construir tu piscina con baldosa La séptima razón para no contratar la construcción de tu piscina en baldosa tiene que ver con la climatización Si, la baldosa enfría muy rápido el agua de la piscina Entonces, si vas a climatizar, pues vas a tener un gasto mensual superior si tienes una piscina en baldosa Si tienes una piscina de construcción inteligente en membrana PVC europea este material enfría mucho más lento al contrario, conserva el calor de tal manera que vas a pagar menos gastos de climatización de piscina mes a mes teniendo un revestimiento en membrana PVC europea Entonces te pregunto, si vas a climatizar tu piscina vas a pagar mes a mes de más por una tecnología de hace 40 años que es la baldosa no tendría mucho sentido recoplación de tasted como lo agrade sentido y las mas o no pregnancy